Hola, soy Romina, estudiante de gastronomía en Nuevos Alamedas y hoy vamos a preparar un platillo de crepas rellenas con pollo y champiñones. Lo primero que vamos a hacer es vaciar el huevo, la pizca de sal y la cucharada de azúcar. Vamos a mezclar lo que tenemos en el bowl y vamos a añadir los 250 ml de leche. Agregamos la mantequilla derretida y los 100 gramos de harina. Ya que esté bien incorporada la masa, vamos a dejar reposar 10 minutos. Lo siguiente que vamos a hacer será filetear una pechuga de pollo y limpiarla. Vamos a picar media cebolla en cuadritos, aproximadamente 6 champiñones en lámina y un poco de cilantro. En un sartén con aceite comenzamos a poner el pollo. Ya que esté listo, agregamos la cebolla, los champiñones y el cilantro. Agregamos sal y pimienta. Después ponemos media taza de leche evaporada y un tercio de taza de queso mozzarella. Vamos a hacer nuestras crepas en un sartén antiadherente a fuego medio. Para nuestra crema encima de las crepas vamos a necesitar una cucharada de mantequilla, una cucharada de ajo, 100 gramos de tocino, cilantro, una taza de leche evaporada y sal al gusto. Ahora vamos a emplatar nuestras crepas. Pondremos nuestra crepa por la mitad. Del lado derecho pondremos un poco de relleno y doblamos. Bañamos con la salsa que hicimos. Y de decoración, dos champiñones y un poquito de cilantro. Para más información de la carrera de gastronomía, manda un WhatsApp. Y esta es nuestra crepa de pollo con champiñones. Y esto fue el recetario de comer. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!